La marcha atlética es la única modalidad en el atletismo colombiano que tiene tres medallas en un campeonato mundial de atletismo. Kenny Pérez, en el año 2011, en Francia, logró la plata en los 10.000 metros marcha, cuando en ese tiempo existía el campeonato mundial sub-18. Eider Arevalo ganó el campeonato mundial de su categoría sub-20 en el año 2012 en Barcelona. En ese mismo año, Lorena Arenas quedó tercera. En el campeonato mundial de atletismo de mayores, en la categoría absoluta, tenemos dos campeones mundiales. Entonces, nos podemos decir que, dar el lujo de decir que la marcha de Colombia es la única modalidad del atletismo que tiene tres medallas en los tres campeonatos mundiales que realiza la World Athletics a nivel mundial. Los sueños se cumplen siempre y cuando uno tiene la disciplina, la constancia y trabaja para hacerlos cumplir. Sí, desde que inicié desde el día cero, quise, lo reinicé, lo proyecté, se lo dije a mis padres, a mi entrenador en ese entonces. Juntos lo soñamos, fue todo en escala, poco a poco, con disciplina. Hubo tropiezos, pero esos tropiezos los pasamos y pues gracias a Dios todo se dio. Y la constancia pues siempre vence de todos los obstáculos. He aprendido a través de la marcha atlética, a través de toda la experiencia que he logrado, que los sueños se cumplen cuando uno sueña y trabaja por esos sueños. Que con la disciplina y con el trabajo se pueden lograr esos sueños grandes. Un día soñé que quería ser campeón mundial y ese día llegó, ese día llegó cuando todo se confabuló, todo se unió para que ese sueño se cumpliera. Estar tranquilo, trabajar fuerte y siempre teniendo en la mente ese sueño y siempre trabajando día a día para que se lograra el sueño.